¡Suscríbete al canal! De bacalao, un poco de leche, azafrán, ajo, perejil y como siempre aceite que rematamos con sal. Seguimos cocinando desde el parador de Segovia con Fernando, que de nuevo nos va a sorprender con otro truco. De entrada, otro truquito, en este caso con el bacalao. Fernando, eres un mago, eres un mago. A ver, ¿qué tienes aquí en este recipiente? Leche y bacalao. Sí, señor, leche y bacalao. Tengo un bacalao desalado, el cual le he puesto durante dos horas, aproximadamente, en leche. Y es muy sencillo, simplemente para que salga más esponjoso el bacalao. El motivo de ponerle leche ese tiempo. Un truquito para darle esponjosidad. Nosotros lo dejamos dos horitas en leche y listo. Una vez que le tenemos dos horas, aproximadamente, pues luego ya se saca, se seca con un papel absorbente y se pasa por la herida de garbanzos y se fría el aceite de oliva. Estupendo. De momento lo que vamos a hacer es comenzar, Fernando, en este rincón a hacer la salsa. La salsita. Empezamos con la cebolla. Tenemos el recipiente con el aceite. Un poquito de cebolla. Es como tú decías, amante de la cebolla. Amante de la cebolla. Hombre, es que la cocina española es muy amante de la cebolla, entonces no voy a ser yo el que la quite, ¿no? Seguimos. No, que no se entere nadie. Eso. Por favor. Seguimos con los dos pimientos. En este caso vamos a poner un poquito de pimiento verde, una cucharadita, más o menos. Otra de rojo para darle colorido. Seguimos regando. Esta salsa debe de hacerse también muy lenta, entonces las verduras se rehoguen bien, se vayan haciendo pochaditas, despacito. Son platos ligeritos, porque esta salsa tampoco tiene... Es una salsa muy ligera, además. Un tipo de calorías. No, 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 además que lleva todo de verdura, prácticamente, y luego lleva un poquito de caldo del... Del propio bacalao. Del propio bacalao, entonces echo un poquito de piel de bacalao y alguna espina que tenga el bacalao, o sea que no lleva más. Ahora, por último, seguidamente, perdón, le ponemos un poquito de tomate. Pelado. Un tomate pelado y quitada las semillas, y troceadito. Ahí. Rehogando. ¿Esto lo sabe hacer ya tu hijo el mayor o no? Bueno, es un amante también de la cocina, le gusta comer muy bien, ¿eh? Y además entiende bastante, lo que pasa es que tampoco puede el hombre. Pero que Fernando tiene tres hijos, uno de 26 y dos gemelas de 21, y una de ellas, Mercedes, ya mismo la tenemos en el programa. Que estudia periodismo, está en cuarto, ¿no? Sí, señor, está haciendo cuarto de periodismo. Y, bueno, y va muy bien. Y la otra, pues está haciendo nutrición y dietética, que ya ha terminado, lleva tres años y ha ampliado a dos años más. Son críticas gastronómicas de las buenas. Bastante, bastante, mi hijo sobre todo. Joder. El tío es un crítico que cuando me sale una cosa mal, dice, en este ha fallado, padre, papá. A ver, que no te diga nada hoy, que no te diga nada hoy, Fernando. Hoy nada, hoy nada. ¿A quién te paso? Bueno, seguimos, seguimos haciendo la salsita y le ponemos ya un poquito de fumé de pescado. ¿Lo mojamos? Lo mojamos. Bueno, tenemos, o estamos confeccionando ya, la salsa. Que vaya despacito, movemos. Y una vez que mojamos, ¿cuánto tiempo lo dejamos, Fernando? Esto aproximadamente 5 o 6 minutos. 5 o 6 minutos. Sí, o fuego vivo, procurando de que no se los pegue. Entonces, ahora a continuación, lo que hacemos es sacar el bacalao de la leche. Lo que tú decías antes. Tranquilo, tranquilo. ¿Estamos para ensuciarnos, Fernando? La cocina es así. Hay que ensuciarse, pero lo menos posible. Eso sí, también. Bueno, tenemos aquí ya el bacalao, como ya he dicho. Ahora lo secamos un poquito. Con la ayuda de un papel absorbente. Y ahora ya pasamos por la harina de garbanzo. ¿Por qué lo haces con una harina de garbanzo, Fernando? Pues hombre, porque es una harina más llevadera que la otra. Entonces, a la vez crea una costra distinta a la otra, ¿entiendes? A la otra harina de... A mí nos basta, podemos decir también, ¿no? Sí, exactamente. Entonces le da un cierto color más doradito al bacalao. Y una vez que tenemos frito el bacalao, como ya he dicho, luego lo incorporamos a la salsa. A su propia salsa. Sí, ahí tiene que estar cociendo con la salsa durante cinco minutos. Entonces, vamos a hacer el bacalao. Finalmente por un lado. Luego le daremos tranquilamente la vueltecita. Seguidamente le daremos la vueltecita. ¿Ves? Entonces, cocemos el bacalao. Digo, perdón, freímos el bacalao. Que se nos dore un poquito para luego incorporarlo a la salsa. Es una forma muy sencillita de hacer el bacalao y luego presentado queda precioso. Es muy sencillo y aquí tiene mucho éxito. En esta zona el bacalao le gusta mucho a los clientes. Entonces, como ya digo, se está dorando el bacalao. Le damos la vuelta y fíjense que de momento esa salsa, que está hirviendo ahora mismo, no está terminada. Porque Fernando se guarda un truquito en la manga, Fernando. Vamos a ver. Aquí tenemos que hacer ahora un majadito con un poquito de azafrán. Porque la salsa lleva azafrán. En este caso, azafrán. Claro, que hemos dicho bacalao o azafrán. Aquí está el secreto. Entonces, con la ayuda del mortero, la mano del mortero, majamos un poquito el azafrán. Al estar bastante seco, pues le da un buen sabor y le da colorido a la salsa. Seguimos con un poquito de ajo que tenemos aquí. El ajo lo tenemos ya cortadito para majarlo mucho mejor y le da también cierto sabor. Este también es truquito para majarlo, sobre todo para los principiantes. Cuanto más picadito esté, más fácil va a ser luego. Por supuesto que sí. El tema que tiene hoy día la gente joven que empieza, que empiezan con los crujientes, con esto, con lo otro. Y luego el tema este, que es muy básico, la cocina básica, la de siempre, pues no lo dominan bien. Entonces te puedes encontrar con el chaval que lleva en una escuela de hostelería cinco o cien meses y no sabe. Pero yo ya no me refería a ello. Yo me refiero a mí, por ejemplo. Sí, por sí. O a los muchos jóvenes que nos siguen, que se ponen. Y claro, yo hubiese puesto el ajo entero, casi. Vamos a ver, a la hora de majar esto es mucho más fácil hacerlo así, finito, para machácalo con el mortero que el ajo entero. Pues mejores profesores que tú, no creo que tenga nadie, ¿eh? Un poquito de perellilo. Fíjate, Mercedes, me aplico, me aplico todos los días. Mejores profesores que yo no tiene nadie, pero claro, después yo tengo que llevar la teoría a la práctica, Fernando. Claro, claro, claro. Bueno, y por último. Vamos a ver. Por último. Ya, vamos a poner el bacalao ahí. Sacamos ese bacalao. Es que además estos guisos ya se nota que tienen otro color, otra textura, hechos con las recetas de toda la vida. Eso, ¿eh? Ahora ya le vamos a dejar que cueza aquí por espacios de 4 o 5 minutitos, hijos. 4 o 5 minutitos solo. Ahora ya le vamos a incorporar este majadito que teníamos aquí. Ahí, majando con fuerza, Fernando. A ver si va a sacar el mortero por debajo. Y con dominio. ¿Y con qué lo mojamos? Bueno, ahora lo mojamos con un poquitín de caldo de la salsa. Para que sea más fácil ahora verterlo. Ahora después ya lo metemos aquí. Y incorporamos dicho majadito. Qué bueno, Fernando. Hemos dicho 4 o 5 minutos ese bacalao en su propia salsa, porque le hemos puesto fume de bacalao. Sí, señor. Y luego, claro, la gente dirá en casa, bueno, ¿y luego cómo queda el plato terminado? Pues claro, Fernando ya se ha encargado de tener el plato listo y lo tenemos nosotros aquí. Se preguntaban, ¿qué es esto? Pues esto es un crujiente del propio pimiento. Sí, del propio pimiento que tenemos para confeccionar el plato y lo hemos dejado secar. Entonces, pasadas unas horas, se queda así, crujiente. Crujientito. Crujientito. No te quenes. Está riquísimo. Nos ha quedado el plato. No te preocupes. Allá que voy, Mercedes. ¡Ea!